Luego de la denuncia en redes sociales de la suspensión y cierre del área de urgencias del Hospital 45 de Seguro Social, el Instituto informó que se realizan trabajos de remodelación, por lo que la atención en esta área tendrá modificaciones. El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, Julio Buenoledezma, informó que para mantener la atención a los derechohabientes de la Clínica Ayala, se planeó una estrategia para derivar a los pacientes a los hospitales generales de zona número 14 y 89 y los hospitales generales regionales 46 y 110, mientras se realiza la obra. Aclaró que no hay un cierre del servicio, solo se disminuye la afluencia de pacientes para la liberación de espacio de forma parcial. El hospital continuará recibiendo pacientes, pero serán derivados a las clínicas antes mencionadas, no así los que llegan de manera espontánea están graves. Buenoledezma detalló que los pacientes serán derivados a los hospitales de apoyo de la siguiente manera. Pacientes de las unidades de medicina familiar 79 y 4 serán referidos al hospital 46. Los pacientes de la número 2 se enviarán al hospital 89. Pacientes de la 53 serán enviados a la clínica 110 y los pacientes de la unidad de medicina familiar 8 serán enviados a la 14. Aseguró que los próximos días los trabajos terminarán para regresar inmediatamente a la normalización del área de urgencias de la Ayala. Para UDGTV, Canal 44, Rocio López Fonseca.